Iroco, Iroco, acá manjere, acá manjere, afiaru fiaru rojo, ecueñaña, eyife, alafia, alafia. ¡Ae, acabo! ¡Cabio, cabio, sí, le echan, go! ¡Cabio, cabio, cabio, cabio! ¡Cxum, su calor amarillo! ¡Ae, llareyareo los hijos! ¡Equío son su hijo! ¡Epa! Y saco cuidado el traco malete Porque hablo con Yaya Que yo le canto a mi mare Mi mare son marecuero, babá Yo son chico, tambo Que cuando la vieja me suena Jimmy, bacoso Cabio, Chile, chango Cabio, Chile, chango Pa' todas las yalochas Que son hija de ocho Epa Cabio, Chile, chango 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 Cabio, Chile, chango